en que Roberto Sánchez, el intendente electo, intendente por Cambiemos, esté encerrado en la municipalidad. Roberto, estas cosas no las queremos naturalizar, las queremos denunciar. Soy Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal? Buen día, si se puede decir buen día. Así es. Bueno, la secuencia es la siguiente. Usted resultó electo intendente de Concepción. ¿Cuántos habitantes tiene Concepción? Concepción tiene 60.000 habitantes aproximadamente. Aproximadamente nosotros ganamos con el 51% de los votos al candidato del Frente para la Victoria, que era justamente el hijo del anterior intendente Osvaldo Morelli acá en Concepción. ¿Ustedes habían tenido un par de reuniones para ordenar la transición o no había diálogo entre ustedes? No, sí teníamos diálogo. Estábamos en plenamente diálogo nosotros con esta gente. Al punto de que nosotros ayer justamente fuimos a San Miguel de Tucumán a hablar con gente del gobierno, con gente del Ministerio del Interior y también con el Ministerio del Gobierno. Bueno, está en una posición intransigente. El tema está de aquellos nombramientos que hicieron, que son casi 450 nombramientos nuevos, hay 120 nombramientos que son todos punteros políticos, son personas que han trabajado en la última campaña del Frente para la Victoria acá en Concepción. Y bueno, esa es una situación, por supuesto, que no la podemos permitir. ¿Y el resto usted sí los aceptaría o usted cree que...? Totalmente. ¿Cómo? Totalmente. Pero por supuesto que sí. O sea que usted no está enojado por los 400 y pico, sino por 120 puntualmente. Le explico una situación. Le explico una situación. La municipalidad tiene 650 personas en planta permanente. Una locura con 60.000 habitantes, una locura. A ver, y después tiene otra tanda de otro tipo de modalidad, que es la de monotributista, que prestan servicio a la municipalidad, también tiene otra modalidad, que es de proyectos, que venían trabajando para la municipalidad, haciéndole algunos trabajos. Sobre esas personas hicieron nombramiento, que nosotros no estamos en desacuerdo con eso, a donde hay algunas personas que las vamos a dejar en planta permanente y hay otras personas que las vamos a dejar como venían trabajando anteriormente, pero de ninguna manera aceptamos a aquellas personas que nombraron, que son cerca de 120, que nunca trabajaron en la municipalidad. ¿Qué le dijo a usted Morelli cuando le hizo este planteo? No, nosotros les pedimos permanentemente información, y antes de asumir que fue justamente en el periodo de transición, desde el 23 de agosto hasta el 31 de octubre, que es el periodo de transición, más de 60 días, le hicimos pedidos por nota y él nos contestó mediante carta documento diciendo que esa información la íbamos a tener en el momento de ingresar a la municipalidad. O sea que el tipo se mandó esta triquiñuela y le dejó a usted el lío. ¿Usted por qué está trincherado? ¿Cuál es la situación ahora en Concepción? La situación es que nosotros estuvimos conversando esta noche, casi hasta las 11 de la noche, con personal acá que representaban a esta gente, y hoy, digamos, cuando salieron anoche afuera a comunicarle cuál era la posición, bueno, se endurecieron, trayeron cubiertas, empezaron a quemar acá en el municipio y también en mi casa, donde estaban mi señora y mis hijos. ¿Usted tiene custodia en la casa? ¿Su familia ahora ya está custodiada? Sí, sí, ya pusieron custodia, igual acá también hay una gran cantidad de personal policial, sí, estamos hoy en un grave problema porque, bueno, tampoco no puede salir la gente a trabajar del municipio ni a ingresar, digamos, a los lugares donde tiene que salir a hacer la recolección de residuos, a hacer los distintos trabajos. ¿Qué le ha dicho Mansur? ¿Se puso a su disposición? Me imagino que Mansur no pegó un ojo en toda la noche, charlando con usted telefónicamente, o no, está durmiendo Mansur. No, 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 él, por supuesto, mandó a sus ministros a tratar de solucionar el problema, nosotros estuvimos reunidos ayer al mediodía y, bueno, esta gente está intransigente, no quiere, es una bomba que activó al anterior intendente y el anterior, digamos, gobierno, porque esto está, digamos, avalado por el anterior gobierno. O sea que el anterior gobierno, antes de irse, designó a 120 barras bravas. Sí, más o menos, sí. Y esos son los muchachos que estuvieron prendiendo fuego y que están ahora generando que usted esté atrincherado en la municipalidad. Así es, así es. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Usted se va a pedir un salvoconducto para irse a vivir a Bolivia? ¿Cómo va a resolver esto? Lo bueno que me, la suerte que me está ayudando ahora es que está empezando a llover y se está persuadiendo un poco la gente. Eso es algo bueno. Está apagando, capaz, que el fuego. Pero recién estaba prendiéndose fuego, digamos, cubierta, cubierta, una manifestación. ¿Y hay detenidos? No, no, no. No, no, la policía está ahí simplemente para evitar que sigan rompiendo, pero no se detira a nadie. No, por supuesto. ¿Y el intendente saliente no está tampoco demorado ni nada por el estilo? No, porque, bueno, está en sus facultades. Está en sus facultades, nombran lo que quieran. Y quien viene por acá, el otro intendente también tiene sus facultades. O sea, ¿no hay un límite? Si yo venía a ser intendente, puedo también designar a quien quiera, no hay problema. No hay un límite. Hay normativas, por supuesto. Si no, sería una locura. Hay normativas que él la violó. Entonces, de esto es una locura. ¿Y si violó las normativas, usted ya le hizo alguna denuncia penal a este hombre? No, llevamos cuatro días, cuatro días acá en la Intendencia, llevamos cuatro días. Nos vemos con semejantes problemas, muchas irregulares en todos lugares. Pero bueno, estamos desactivando una bomba que todavía no nos dejan trabajar. Roberto, yo espero de todo corazón que con el correr de las horas se calmen los ánimos y que usted pueda trabajar sin inconvenientes. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a usted. Un gran abrazo por su preocupación. Hasta luego. La preocupación es lógica porque este es el carozo de la aceituna del martini del opíparo banquete que nos espera hasta el 10 de diciembre. Y todo esto viene de arriba para abajo. Cristina, con las maldades que están haciendo, designando entre gallos y medianoche a la gente que supuestamente va a controlar el próximo gobierno y va a controlar si ella y su hijo robaron y pone un compañero de colegio de su hijo para controlar si su hijo robó. La titular del tribunal que tiene la causa Otesur que se le metieron en su despacho. Merlo, donde hay una usurpación masiva de tierras. El intendente electo, Gustavo Menéndez, que ayer charlaba con nosotros y denunciaba la toma masiva en tierras en el municipio y responsabiliza a Raúl Otacé. Ya se han visto a través de las tomas aéreas que son 3.000 familias que en jornadas previas a las elecciones del pasado 25 de octubre se han instalado en un predio de 60 hectáreas. Las usurpaciones que fueron instigadas, organizadas y luego ejecutadas por punteros vinculados a Otacé.